El Ayuntamiento embellece los aparcamientos de Guadarranque. Vamos a creernos bien en los institutos. Este jueves, primeros actos de la Cuarta Bienal Canela de San Roque. La tribu acoge esta semana un taller de arcilla y un trivial sobre cultura general. El viernes 7 finaliza el plazo para el pago del IBI. 36 entidades presentan sus proyectos a los Premios al Valor Social de Fundación Cepsa. El club natación San Roque se hace la foto oficial de la temporada 2022-2023. San Roque Rugby Club Sub-16 y 18 comenzó la temporada con muy buenas sensaciones. Vuelve la regata gastronómica al Real Club Marítimo de la mano de Puerto Soto Grande. Buenas, bienvenidos a El Tiempo Informativo en Canal San Roque Televisión. Estamos a mediano de semana, es miércoles 5 de octubre. El Departamento de Igualdad y Asuntos Sociales del Ayuntamiento de San Roque pone en marcha con motivo del 25N, Día contra la Violencia de Género, unos talleres en los institutos del municipio titulados Vamos a querernos bien. Las tenientes de Alcalde de Igualdad, Mónica Córdoba y de Educación, Belén Jiménez, han visitado este miércoles al alumnado de segundo de ESO del IES, Carlos Castilla del Pino, que este día han recibido la primera sesión del taller. Este taller tiene una duración de seis horas y se va a impartir también en el IES Mar del Sur, en el IES José Cadalso y en el IES Sierra de Almenara. La teniente de Alcalde de Igualdad, Mónica Córdoba, señaló que vamos a querernos bien, da el pistoletazo de salida a las numerosas actividades que el Centro Municipal de Información a la Mujer del Ayuntamiento de San Roque va a poner en marcha. Comenzamos ya con los talleres y con las actividades que tenemos programadas de cara al 25 de noviembre y en esta ocasión dentro de los centros educativos, en este caso el Castilla del Pino. Son talleres dirigidos al curso de segundo de ESO y en este caso se llama Vamos a querernos bien, que vendrá de la mano de David y de Paloma Tosar, un referente en materia de feminismo. Y lo que queremos es darle visibilidad y prevenir en esa desigualdad tan grande entre hombres y mujeres como esa violencia de género, esa violencia machista. Es decir que tenemos muchas actividades para este mes de octubre y noviembre y hoy era el pistoletazo de salida con estos talleres en los centros. Los talleres que se imparten tienen en cuenta las evaluaciones recogidas de los centros educativos en los últimos años, además de la información extraída de conversaciones mantenidas con el profesorado. Tras ellas ha llegado a la conclusión de la necesidad de abordar la temática de la prevención de la violencia de género desde nuevos enfoques sin tratar directamente la violencia, que en ocasiones incomoda a los alumnos que se sienten señalados como culpables, sino abordando el tema desde el antídoto, es decir, desde el amor de pareja, proponiendo formas más sanas e igualitarias de amar, cuestionando los mitos del amor romántico que están en la base que sustentan las violencias machistas en la pareja. Estos talleres plantean que para prevenir la violencia de género no solo hay que actuar desde la educación no sexista, sino que debemos incluir en este análisis dos puntos fundamentales. Desmitificar el amor romántico, cuestionando las formas de relaciones amorosas que fomenta la sociedad a través de los agentes socializadores de género y también cuestionar la masculinidad y la feminidad y proponer otras formas de ser hombre y ser mujer. Con la exposición de dibujo flamenco de Irene Vélez y la conferencia de Paco Perujo con Fernando Canela al cante y Miguel Salado a la guitarra arranca este jueves en la cuarta Bienal de Arte Flamenco Canela de San Roque. Desde el 6 y hasta el 22 de octubre habrá un total de 12 actividades entre las que se incluyen, además de recitales en las peñas flamencas del municipio, actuaciones en el Teatro Juan Luis Galeardo y en el Palacio de los Gobernadores, conferencias y una exposición de dibujos. La cuarta Bienal de Arte Flamenco Canela de San Roque está organizada por la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de San Roque que dirige la edil Ana Ruiz. Las entradas para las actuaciones de la Bienal ya están a la venta de 11 de la mañana a 1 de la tarde en el Teatro Juan Luis Galeardo o a través de la web www.giglon.es. Este jueves 6 de octubre el patio del Palacio de los Gobernadores acogerá la exposición de dibujo flamenco Nuevos valores del flamenco, retratos de Irene Vélez. Se trata de una exposición de retratos a lápiz y carboncillo sobre la nueva generación del flamenco. Ese mismo jueves a las 8 y media de la tarde tendrá lugar en el Palacio de los Gobernadores una conferencia de Paco Perujo con Fernando Canela Alcante y Miguel Salado a la guitarra. El último acto de la Bienal es el sábado 22 con la actuación en el Teatro Juan Luis Galeardo desde las 9 de la noche de Estrella Morente en concierto. Será presentado por Carlos Vargas y el precio de la entrada es de 20 euros. El Centro de Ocio La Tribu con sede en el edificio municipal Casavarela acoge este jueves y el viernes dos actividades especialmente pensadas para sus jóvenes usuarios. Así el jueves se desarrollará un taller de arcilla y el viernes un cajut cultural, un concurso de preguntas interactivo sobre cultura general. El Centro de Ocio Juvenil La Tribu es una iniciativa de las Delegaciones de Juventud que coordina el Edil David Ramos y Asuntos Sociales dirigida por la Teniente de Alcalde Mónica Córdoba que se inauguró el pasado 11 de febrero. Se trata de un espacio comunitario propio para los adolescentes del municipio de entre 12 y 17 años que pueden disfrutar de él de manera gratuita aunque tienen que inscribirse como socios. La coordinadora alternativas colabora dirigiendo con sus monitores las distintas actividades aunque se pide la opinión de los jóvenes a la hora de diseñarlas. En el taller de arcilla los jóvenes aprenderán a modelar figuras así como algunas técnicas de modelado y cómo convertir esa figura en permanente. En el cajut cultural es una especie de trivial interactivo en el que los participantes tienen que responder lo antes posible desde sus dispositivos móviles las preguntas que se les plantean todas ellas sobre cultura general. Aunque la tribu abre todas las tardes de 4 a 8 los jueves y viernes se llevan a cabo actividades dirigidas por monitores aportados por la coordinadora alternativas. La Delegación Municipal de Hacienda ha informado que hasta el viernes 7 de octubre está abierto el plazo del cobro en periodo voluntario de los recibos correspondientes al pago del impuesto de bienes inmuebles el conocido IBI. El Teniente de Alcalde Delegado de este Departamento Ángel Gavino indicó que desde el Ayuntamiento quieren dar todas las facilidades a las familias para que puedan abonar el IBI en un plazo voluntario de manera que no tengan que afrontar recargos en el futuro. Recuerdan que el recibo es el más bajo hasta situarse en el mínimo permitido por ley. Han considerado el impacto que está provocando la COVID-19 en las economías domésticas en las familias del municipio autónomos, pymes, etc. Especialmente notable en el plano económico y entienden que uno de los recursos que puede ayudar a poder mitigar en la medida de lo posible desde el Ayuntamiento es un impuesto sobre bienes inmuebles extremadamente bajo. El IBI en San Roque se sitúa en el mínimo que permite la ley siendo así de los más bajos de toda España. Hay que recordar que en el 2017 se colocaba en el 0,47 pasando al 0,42 en 2018 y desde 2019 en el 0,40. Un total de 36 entidades no lucrativas del campo de Gibraltar optan este año a los premios al valor social convocados por Fundación Cepsa. Los proyectos presentados están respaldados por otros tantos empleados de Cepsa en la zona que ejercen como padrinos o madrinas solidarios. En total, Fundación Cepsa ha recibido 328 proyectos de todos los territorios en los que convoca sus premios. La Comunidad Autónoma de Canarias, el campo de Gibraltar, la Comunidad Autónoma de Madrid, la provincia de Huelva, Portugal y Colombia. El jurado se reunirá a mediados del próximo mes de noviembre para valorar los diferentes proyectos y seleccionar a los ganadores, así como los dos proyectos candidatos por el campo de Gibraltar al Premio Especial del Empleado de este año. El objetivo de estos premios es reconocer e impulsar iniciativas sociales que favorezcan la inclusión y el bienestar de aquellos colectivos o personas menos favorecidas, así como promover estos valores solidarios entre los profesionales de Cepsa quienes ejercen de madrinas o padrinos presentando a las entidades interesadas en participar en estos premios. Por segundo año se valorarán aquellos proyectos que hayan sabido unir el aspecto social con una transición ecológica justa. La dotación económica de los premios en el campo de Gibraltar es de hasta 65.000 euros con una financiación máxima cada iniciativa ganadora, también de 15.000 euros. En total, hasta 435.000 euros serán distribuidos entre los mejores proyectos sociales presentados en todas las zonas. Estrella Blanco, responsable de Fundación Cepsa en el campo de Gibraltar, ha deseado mucha suerte a los participantes en esta edición para que puedan hacer realidad sus proyectos sociales y sostenibles. Entre los 14 proyectos seleccionados por los distintos jurados de España, Colombia y Portugal, los profesionales de Cepsa elegirán cinco proyectos ganadores que serán dados a conocer a mediados de diciembre. Momento ahora de recordarles las noticias de esta jornada en los titulares. El Ayuntamiento embellece los aparcamientos de Guadarranque. Vamos a creernos bien en los institutos. Este jueves, primeros actos de la Cuarta Bienal Canela de San Roque. La tribu acoge esta semana un taller de arcilla y un trivial sobre cultura general. El viernes 7 finaliza el plazo para el pago del IBI. 36 entidades presentan sus proyectos a los premios al valor social de Fundación Cepsa. El club natación San Roque se hace la foto oficial de la temporada 2022-2023. San Roque Rugby Club sub-16 y 18 comenzó la temporada con muy buenas sensaciones. Vuelve la regata gastronómica al Real Club Marítimo de la mano de Puerto Soto Grande. Y terminamos el tiempo informativo con la previsión meteorológica para este jueves en la que se anuncia cielos nubosos con una probabilidad de lluvia de hasta un 85% a primeras horas y apertura de algunos claros por la tarde. Contaremos con una mínima de 17 y una máxima de 23 con viento que continuará soplando de levante de moderado a fuerte. Con esto ponemos el punto y final a este tiempo informativo deseándoles una feliz jornada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!